Muy bien, aquí estamos en una entrevista aquí de... Estoy hablando con López Obrador. Me gusta mandarle un mensaje. Sí, yo le voy a pedir nomás que no se le olvide cuando cumpla mis 65, no sé si va a rajar que no va a seguir dando por ahí la ayuda. Ahorita es chance de que si usted también tiene pensado, pues irse ahí a la vez. Que le saca el paro, ¿verdad? Lo que estaba aprovechando yo. Bueno, a ver si se nos hace. Y si no la libramos, hay que que nos guarde el cheque. La mujer ya llegó por ella, le mandó al fin de todo. Ahora de ser mi suerte. ¿Puedes ser mi suerte? No, como que mis últimas, si voy a seguir ralegando. La señorita Rubí, por fuera de mi madenera. Esta muy exuberante que nos visita desde Panamá. Pues bueno, mi gente, ya vimos el ambientazo que se hizo en los Toros de Cochino, los famosos Toros de Cochino, que es un evento que realizan en el cargadero. Es el único, hasta ahorita la única comunidad que yo he visto que realicen este evento. Y pues bueno, venimos con Juan, que es el buenazo aquí para que nos platique cómo es que surge esto en el cargadero. ¿Cómo está, Juan? Muy bien. Juan Luna. Juan Luna, sí. Hijo de Leonardo Luna, nieto de Juan Luna Pérez. Le sigo. No, ya no sé, para atrás ya no. Hasta ahí le sé. No, pues lo que sucede es lo siguiente. Usted me está preguntando sobre los Toros de Cochino, ¿verdad? Sí, porque me dicen que usted fue de los pioneros, que usted también andaba ahí morelando. Entre el medio, entre el medio, sí, ¿no? Que caray. No, pues lo que pasa es que yo soy de quien le surgió la idea de hacer ese evento, no, eso fue más para atrás que usted. Sí, yo soy muy nuevo, ya ve. Sí. Sí, ya se nota, digo. Jovenazo, jovenazo. Ok, entonces, a mí una vez la señora está aquí, está aquí, mire, la de Pisa. Sí. Me, es mi señora. Es su esposa. Ahorita la vamos a poner. Me inculcó que hiciera un papel de Juanita, de Juanita. Yo soy Juanito. De Joaquita, la del barrio, ¿me entiendes? Que anda buscando las uñas, las cejas, las cantunflas. ¿Qué más? El vestido, lo trajeron de California, ¿sabes dónde por allá? Y yo pensaba que, pues dije, ¿qué me pone? No me va a caer nada, porque estoy bien hecho, ¿verdad? Dice, pues, ustedes se encargan de vestirme, y yo estoy para trabajar. Pues, órale, ya llegó el equipo, ya no puede rajar, más de que al trale. Y dijo, órale a toro. No, le atoro, para que se me quite lo... Sí, pues, de pendiente, digamos. De ir para adelante a dar puras recetas. Puras recetas de ir para adelante. Y así está la cosa. De la otra vez me querían animar de vuelta, pero no. Ya traigo este problemilla y... No, si no, pues, es que tenía, me había aventado otra vez. Oiga, ¿y cómo es la dinámica? A ver, desde que se empiezan a arreglar, ¿cómo...? Ah, no, pues eso... Empiezan a arreglarse y ahí empieza la fiesta. Desde ahí empiezan, a la pisteada y todo. Pisteada, a grabar, a un anestesiador para los nervios, ¿verdad? Para soltar el cuerpo, ahí está en la pista. Para soltarlo completamente, para relajarse uno. Y es como usted dice, ahí empieza. Y luego ya a trabajar, por ejemplo, los tres se vistieron aquí, en esta bodega, por aquí. Empieza la banda a trabajar y ahí va la gente atrás de uno. Y nada más que se cobra, ese es el problema. Cobran por el show. Por el show. Yo no cobro nada, porque es que es tanta que me den a mí. No, un día sí me pagaban, cuando hice el último concierto, digamos, para ser más claro, para que me entiendan en el cuerpo. Para el concierto usted y este... No, sí... ¿Usted imitaba Paquita en el barrio? No, más averiguaba, sí. Pero la vestían acá. Como se dice, la mímica, ¿verdad? Y ahí estoy, me meneaba ahí como podía para ir para acá, como ella. Pues, anda a juego como yo. Sí. ¿Hace cuánto más o menos empezaron este evento? ¿Esa tradición? Sí, pues. No, pues, yo pienso que... Que tendrá... Tengo 60 más los que me restan. Ya como... A lo que me doy más o menos cuenta, como unos 70, 80 años. Ya tiene mucho tiempo. Sí, no, es que... Pues, para eso tiene que haber gente sinvergüenza, así como yo. Y a dale. Y ahí ha seguido, ¿verdad? Y a veces... Una ocasión me invistí de novia. Ah, también. Ya fui casada a dos veces. Una allá y otra acá. Y... Fue lleno con una y dijo, me casaba... No, otra vez. No, es que... El... A ver, en esta ocasión estaba de chabano yo de... Pues sí, soltero. Ya ando con mis aguas blancas. En la forma que me agarraron, fue en la misma que me invitaron, que para dama. Ok. No, yo dije, dama no. Ya salí una vez de dama y ya hay que quede. Dije... Ah, o sea, tienen temática. Sí. Dije, hay que quede este... Ahora, si les ayudo ahí, es de novia. Si no, no. Si no, no. No más que me gusta el vestido. No me va a hacer gastos todavía para divertir a gente. No, pues no. Primo. ¿Cuándo? Un actor de dos profesionales te valen máquina. ¿Ya los aburrí? No, me sé a pedo dos no. ¿Qué tal? ¿Estás en tu grado? Ah, pues... ¡Veme algo, primo! Es que después... Oiga, ¿y usted se acuerda cómo es que surge? O sea, de lo que usted sabe, porque se va pasando de tradición en tradición, de generación en generación. Ah, sí, sí. Pero ¿cómo fue que surge de los que usted no sabe? Ah, eso sí, no, eso sí, no, no. Porque pues para ser el ranchito y que se estén vistiendo de mujer, pues es como mucha botana, mucha... Muy botánico, sí, el ambiente, sí. Bueno, no, eso sí que le va a caer mal porque no sé de dónde surge. Usted no preguntó, usted nomás dijo, yo sigo con la... Pues ya me tocó a mí el turno, pues ya dale. Y le sigo, ¿verdad? Y le sigo. De las personas que hemos preguntado, los que se acuerdan de aquí, de allá para acá... Pienso hacer el último concierto, ok. Si Dios me concede la vida y me... Pues puedo actuar, ¿verdad? Porque ahorita con esta herramienta no se hace. Si Dios me cuesta la vida y me compongo, lo que sea, pues pienso despedirme de las cámaras pero con un concierto de Paquita en el barrio otra vez. Se trae bien perronzana acá. Con invitados también ya mayores porque... Pues para que anden ahí de otro modelo, pues no, no va a caer la cosa. Y... Pues es lo que está pensado. Y ya lo estoy regando porque ya lo estoy haciendo, ¿sabes? No sé. Nos está dando la primicia, ¿verdad? Pues sirve que la gente vea y se prepara para que se... Juan Luna el próximo año va a tener su estrellato y su despedida. Y ahí se va a estrellar. No, no se estrella, sino ¿quién va a cantar ahí? No, pues es que va a ser ya el último porque... ¿Qué dice? ¿Cuántas llamamos? ¿Estas? Pues apenas me va a acabar la primera. ¿Quién va a traer otra? ¡Ah, rosa! Muy bien, aquí estamos en una entrevista aquí de... Estoy hablando con López Obrador. ¿Me gusta de mandarle un mensaje? No sé en qué se estáte, pero... No, es que... Un saludo, es pasitante. Me manda, exacto. Me manda a entrevistar López Obrador a ver cómo está aquí el movimiento, ¿verdad? Y aprovechando que usted quiere mandar también un saludo al señor presidente. No, no, pues hay saludos. Sí. Hay nomás para la gente nuestra aquí, el descargadero. Y aquí andamos, gracias a mi padre Dios, en esta ocasión. ¿Quién sabe para otras? Sí, yo lo voy a pedir nomás que no se le olvide cuando cumplan mis 65, no se va a rajar, que no va a seguir dando por ahí la ayuda. Ahorita es chanza de que si usted también tiene pensado, pues pidense la ayuda, ¿ves? Que le saca el paro, ¿verdad? Sí, que le saca el parito, claro. Porque ya vas a ir al presidente, ¿ve? Y hay que tratar de estarle mandando sus recordatorios. Para los que estamos más nuevones, nuevos, 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 porque tenemos más de 65. Entonces, es lo que estoy aprovechando yo. Bueno, a ver si se nos hace. Y si no la libramos, pues hay que que nos guarde el cheque. Que a usted le dicen el buen doctor, ¿por qué? A ver, platíquelo. No, no, pues esa historia no es larga, pero es fácil de explicar. Decía que tenía yo, andaba en tercer grado, ¿verdad? Y en eso llega mi papá del otro lado, en la madrugada. Y ya estaba sacando ahí las cositas que aventaba para acá y para allá, y yo poniéndome lo que me quedaba y ahí estoy. Se me hizo tarde, una tejanita. Y luego dije, a veces te caben los libros, ¿hay? Un portafolio así. No, sacudí las redes que trae y metí los libros. Ahí voy yo, con mis tejanitas bien peinados y así, bien lisitos. Y ya como estaban todos adentro del salón, llegué y dije, buenos días, compañeros. Y dije, un güey, digo, ah, ya la regué, no. Era res total. Dicen, García, ya voy a aprovechar de darle las gracias que me tituló pronto. Estaba vive. Manuel García, ¿sabes de qué más? Y ya volteó este y dijo, buenos días, le dije yo a todos. Dice, buenos días, doctor, pásenle. Ahí tiene que, oyeron todos, eran unos 30 o más de 30 en el grupo. Y con eso hubo para distender, ¿cómo se dice? El tepache. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha, doctor y doctor de tercer año me gradué. Me ha ido bien porque estoy viviendo. Tienes regalos de la cura para todos. Muchas consultas, sí. Oh, sí. ¿Sí, muchas? ¿Qué tipo de consultas tiene? O yo para no ahorrarle y no dejo ir ni un cliente. Y se compuso, qué bueno. Si no, la funeraria me tiene una, ¿cómo se dice? Una comisión por cada cliente. O sea, ya, para despedirlo. No se crean, no, si no va a ser la culpa de que al tanto infunto. Pues nos atendió Juan, pues valió mal. Sí, valió carajo. Pero no saben de la comisión que me dan, dije, total, si no se compone, entonces yo agarro lana, ¿no? Oye, y a través de todo este... Ya me está contagiando la risa, ¿eh? Y es el que ahora jamás le agarra uno. Es contagiosa. Es contagiosa, ¿no? Oye, de sus tiempos mozos de cuando usted andaba aquí en la fiesta y todo, ¿se ha habido mucho cambio en la actualidad? Sí, no se ha habido. ¿Qué es? Pues no, lo que ha habido es que antes era un tamborazo, no sé, me acuerdo yo, los puetes, el homenario. Y yo chiquilla y me compraban mis zapatitos y la chamarrita nueva y todo. Una vez me puse la chamarra antes de ese tiempo y digo, mi mamá, ponla ahí. Sí, porque hay que estrenar ese día, ¿verdad? Y ya fue cambiando. Ya las bandas, siquiera que pusieron cuatro, pero un ratito cada una. Usted cree cuatro bandas, cinco, quise. Pero sí ha surgido, a las fiestas de antes, ha surgido mucho cambio en ese aspecto. Totalmente, pues más ambiente, más relajo. Sí, sí, pues más relajo y no había, ¿cómo le dicen, la semana cultural? Ni había satélite todavía. Ni había satélite y nada, ¿qué tal? Es más, no había luz, en el 70 me acuerdo que no había luz todavía. Con la de la luna nomás, ¿verdad? Nomás la luna y pisaba uno el charco y pensaba uno que era lo seco y nomás chapalé. Pero al contrario. Entonces, pues no, sí, sí ha surgido bastante cambio. Pero creo que es para bien, ¿verdad? Sí, para bien. Lo bueno es que sigan la tradición y que pues siguen lo de... Y ahí les encarga a los que sigan, pues que no le aflojen a los torres de cochino. Porque si no es la libro, pues que le sigan de todos modos. No le... Que no le tengan miedo a eso, pues no se hacen nada. Un día nos vinieron a invitar de la... De la Zaragoza. Esa fue cuando fui novia, supieron ahí la colonia de Zaragoza. Y el 3 de mayo vinieron a... O sea, el 2, el 3 estar coloreteado, ¿verdad? Y no, les dije, no, es que yo trabajo con más aquí en esta área. Para daros algún permiso. ¿Cómo se dice? El sindicato es muy caro. No les va a salir. Busquen unos de allí, pongan anahuitas ahí decentes y ya es todo. Ya se fueron muy... No, no, entonces era de los buenotes, de los estrellatas acá. Todo bueno, pero ya, ya no. Ese tiempo. Y dijo la viejita, y toby, toby. Y toby, toby, así. Oiga, nomás dígame, ¿cuál es su remedio para la cruda? Otras. Sí, otra y otra, pero hay que medirlas también. Y seguirles. Y seguirles. Porque yo los veo aquí. Si hay chances, y no, a trabajar. Llega un paciente y me halla ahí medio... Ahí pierde la... Pierdo la plaza, ya tiene. No, no. Tu papá es Pancho Carrillo, ¿verdad? Sí. Mi papá me regañaba a veces porque tomaba ahí de muchacha. Pancho Carrillo es tu padre. Pancho Carrillo, sí. Sí. Y él oía, son compadres, fueron compadres, pues ya se volvió mi papá y sube a estar vivo. Y en una ocasión, no sé cómo supe, oí, escuché, no sé. Le dije, que le dice, oye, pues, ¿por qué regaña tanto a Juan? Hay muchas formas del tomador, ¿verdad? Una gente socialmente y otra no la puede probar porque se descarrila y... Yo no, yo si me tomo este trago, pues me lo tomé ya, pero si no me lo tomo, no me hace falta. Y a la vez, si me lo tomo, pues... Lo tomo para no desperdiciarlo. Oye, lo tomo para no desperdiciarlo, ¿verdad? Para no desperdiciarlo, es todo. No más para no desperdiciarlo. Y antes de que se me tire, voy a tratar de... Antes de que pase eso. La mujer ya llegó por ahí, ya le mandó al... Voy a decirme suerte. Para sus últimas palabras, por favor. No, como que mis últimas, si voy a seguir ranegando. Y ya ni las de las de las de... O si me descontroló, que todo el día sopo ahí ahorita. Bueno, despedida con marachi, no soy madre, pero... Que sí le va a ir con su mujer. Yo digo porque así dice que sí le va a ir con su mujer. Pues cómo creen que me vaya. Me ha querido mucho y... Y pues el problema es que le queden uno tanto, ¿verdad? Vamos a... Tratar de hacer un concierto poco en forma y lo mejor que se pueda, ¿verdad? Pero si no es así, tomamos gracias a Dios. Si no se puede, también yo estoy agradecido con Dios. Y si se puede, a darle. Y saludos para todo el que me conozca por ahí, que van a decir, ¿es el doctor o no eso? Me lo feriaron. Que se corten bien y no hay otra, porque allá está el tribunal arriba, de que le tanteen. Y eso de que los mandé a la general, es puro, guato, no lo crean. Porque me van a cargar todos los muertos. ¡Gracias!